Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Planetasports, bienvenidos, bienvenidas a planetadeporte.es. Soy Jordi Gil, ya sabéis, estamos aquí cada día repasando la actualidad del deporte nacional e internacional y hoy hay unas declaraciones que me encantaría analizar, unas declaraciones del jugador galés del Real Madrid, Gareth Bale, que habló con la COPE, la cadena de radio, y bueno, yo me quedo sorprendido porque cuando escuché al galés decir que ningún jugador de Atlético sería titular en el Real Madrid, me quedé como estupefacto, blanco, pálido, no puede ser que Bale diga esto, debe ser un problema con el idioma, se le han cruzado los cables, pero no, realmente no solo el galés piensa así, he escuchado a otras personas, no jugadores, pero sí analistas, reputados, más o menos, pero sí que, curiosamente, hay una sensación, no sé si generalizada, pero existe esta sensación en algunas personas, de que la plantilla de Atlético de Madrid, pues como si fuera indigna, o como si no fuera de máximo nivel, y recordemos que estos jugadores, los colchoneros, han eliminado tanto a Barça como a Bayern de Múnich en su camino para la final de la Champions, es decir, en el camino a Milán, el Atlético de Madrid ha eliminado a los dos grandes favoritos, en eliminatoria a dos partidos, es decir, todavía más complicada la gesta, han eliminado al Barça y al Bayern de Múnich, cuando analizas esto, independientemente del formato de juego, del concepto, de cómo han sido las victorias, independientemente de todo esto, para ganar a estos dos equipazos en 360 minutos, debe ascendir a un nivel altísimo, por lo tanto, yo no sé si algún jugador del Atlético de Madrid sería o no sería titular en el Real Madrid, pero me parece muy arriesgado decirlo, y más, se lo dice, un jugador del equipo rival, en este caso del Real Madrid, y claro, si es una de las estrellas, como es Bale, todavía resulta más sorprendente, pero bueno, realmente no dijo solo esta perla, Bale también llegó a decir que no ganar una final en su fracaso tan grande como quedar último, claro, es decir, aquí no habla directamente del Atlético de Madrid, es en general, pero no sé, yo creo que hay un punto de mal gusto, ¿verdad? Llegar a la final no es un fracaso, es un éxito incuestionable, y si pierdes la final ante un rival como el Atlético de Madrid, de una talla importante, me refiero, pues hay que también entender que eso puede suceder. No sé, yo hace unos días comentaba que percibí un exceso de confianza en el Atlético, en el mundo Atlético, pero parece que todo esto ha cambiado de acera, ¿no? Y que ahora este exceso de confianza podríamos estar ante una situación extraña, ¿no? Y que fueran los jugadores del Atlético de Madrid quienes quieren competir con los que hace unos unos días pues se les notaban muy seguros, ¿no? Que eran los colchoneros. Pero bueno, de momento han salido rápidamente Zidane y Sergio Ramos para decir que la final está a 50%, que evidentemente no hay favoritos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues como os decía, estoy muy sorprendido, me parece de un mal gusto terrible lo que ha hecho Gareth Bale, creo que hay que tener más tacto y más cuidado con lo que se dice y más en la víspera de la final, porque ¿sabéis qué pasa? Que si luego pierdes la cara de tonto que se te queda, es histórica. Es decir, ¿merece la pena ser fotografiada, imprimida y colgada en alguna calle importante, ¿no? Allí en el ayuntamiento. La cara de Bale tras la derrota, si es que el equipo pierde. Porque no se puede ir por la vida diciendo ciertas cosas. Y yo creo que en especial esto de que ningún jugador de Atlético sería titular en el Real Madrid es un gravísimo error del galés. Yo no voy a analizar si un jugador sería o no sería titular, pero dudo mucho, dudo mucho que Atlético de Madrid vaya a plantar, bueno, no vaya a plantar cara en esta final, sino todo lo contrario. Creo que el Atlético de Madrid, no sé si es favorito o no, pero que como ha dicho Zidane y Sergio Ramos tiene el 50% de opciones de ganar la Champions y que Gareth Bale se ha metido presión él solito. Él a sí mismo con estas palabras. Bueno, amigos o amigas, ¿qué opináis sobre este tema? ¿Pensáis como yo que Gareth Bale se ha equivocado gravemente? ¿Pensáis que es una falta de respeto hablar así del rival? ¿O consideráis que es un concepto más americano del todo vale? Que esto es como las MMA, ¿no? Que sale McGregor y prácticamente insulta a su rival y después, bueno, pues pasa lo que pasa. Bueno, ya sabéis, podéis opinar en planetadeporte.es. También lo podéis hacer, como no, en nuestras plataformas de vídeo y de radio, es decir, de YouTube y de iVoox, nos buscáis Planeta Deporte o Planeta Deporte Radio, respectivamente. Repito, Planeta Deporte en YouTube y Planeta Deporte Radio en iVoox. Y os suscribís a nuestros canales, así estáis cada día atentos a los nuevos productos que publicamos. Amigos, amigas, nada más. Los dejamos aquí, pero volvemos, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego.